Sobre las olas Como la gente de mi ciudad Como la gente de aquí y allá De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy a mirar Por la calle voy a mirar Buena ruta 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 Y la guantesita, la guantesita, la guantesita, la te da una gran bella. ¡Fuerto, guantes! Y ahora estamos igual. Vamos a ver el hermoso levantando los brazos aplaudiendo y con un saludo de suelto Juan. ¡kaizá! Sil Breathy, vengan, vengan, vengan! ¡Gan, chan! ¡Gan, chan! Pepeos! ¡Baila, baila, baila! ¡Gan, chan! Si las musanas ya se casaran. ¡Ya se casaran! ¡Vamos haciendo una bulla! ¡Vamos haciendo una bulla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!